Señora Soraya Elisandra Iris Chagua, ¿Jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la patria, desempeñar el cargo de legisladora provincial, para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? ¡Sí juro! Que así lo le hicieron, que el pueblo de Río Negro se lo demandó. ¡Gracias!